Hoy voy a hacer un tutorial de cómo hacer una voz IA en play.ht Damos a instante, ponemos un nombre y un género, en mi caso es Nudes Masculino Vamos a esta semana, bueno, para ver, en mi caso seleccionamos el locutor de la era Nudes, DCN, o sea Cartoon Network Y damos a aquí, o sea que tenemos los derechos, crear y vamos a usarlo Ay, madre mía, con este error En mi caso vamos a poner Hello, de ejemplo Y ahora esperamos Aquí les muestro una muestra No queda muy bien pero, por ejemplo, con, no sé, Coming Up Next, queda mejor